Va a ser en dos días, hoy, aquí en la Universidad del Sagrado Corazón, en la Sala Castilla Arte, mañana, a las 3 y 30 de la tarde, en el Centro Comunal Rafael Morales de la Marina, en la carretera de Número 19 de San Juan. El día de hoy, tenemos varios invitados, vuelvo a mañana. Por favor, se agradece al público presente, apagar sus teléfonos titulares y ponerlos en vibración, para no interrumpir a los ponentes. En nombre de Jairo Ben, Asociación para la Resistencia de los Internos a los Expanjeros, le damos la más poder bienvenida. Y le agradecemos a radionex.com, que está tramitando este evento en vivo por Internet, en este momento para todo el mundo. En el panel, se encuentra el día de hoy, en primer lugar, la doctora Consuelo Diceño. El directora del Ministerio de Educación de Venezuela. El doctor Lúdiz Moreno, director de la organización No Bonamental Voto Limpio. La licenciada María Teresa Arias Diceño, presidente de AIREN. Y aquí, como maestro de ceremonia, la licenciada María Teresa Arias Diceño, secretaria de AIREN. Estimado público, vamos a tener las intervenciones de los grupos de agentes, luego ahora una sesión de preguntas y respuestas. Sugerimos que sean en vivo por escrito, y que sean tres minutos por persona, para que tengamos una dinámica de participación. Comenzaremos con la invocación por parte del pastor Roberto Guerrero. Nos vamos a conocer bien. Buenas tardes a todos ustedes. Es un privilegio estatal, compartir el mensaje, la palabra de Dios. Hay una corta reflexión en el libro del doctor Anónimo, en el capítulo 31, versículo 6 y 8, Dice así, la palabra, Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis y tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Dice el versículo 8, Y Jehová va delante de ti, que estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te incidir. Dice la palabra, Padre, gracias, esperamos en esta tarde, tu privilegio, Señor, de acercarnos a ti en el nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, por este grupo de tus hijos, Señor, le damos por, te estoy impartiendo de tu bendición sobre cada uno de ellos, gracias, porque se paran en el camino, Señor, a hacer la diferencia. Bendice de tu manera especial, Señor, y que tus ventas y sus corazones puedan impartir, Señor, la mejor información, para que podamos entender, Señor, lo que tiene, Señor, tu propósito, y que tu nombre siempre sea exaltado, que tu nombre siempre sea glorificado, Señor, logramos a ti, para que tú seas interviniendo en tu hogar, en tu vida, costando tu mano, en tu mano, en tu mano, en tu vida, sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, que nuestras mentes, nuestros corazones, señores, estén atentos a lo que tú tienes, para cada uno de nosotros, usa el para ellos, que sea un instrumento en tu mano para hacer la diferencia. En el nombre de Él, sobre todo el nombre de los que vivimos, en el nombre de Cristo Jesús, que sea. Amén. Amén. A continuación, palabras de bienvenida e instalación oficial del evento, a cargo de la licenciada María Teresa de Cristina, presidenta de la UFEM. María Teresa Arias, licenciada en estudios internacionales por la Universidad Central de Venezuela, diplomático de carrera, representando a los amigos de la ANT, de las Naciones Unidas, diseñó y ejecutó, se hacía una campaña, imagen pública, del candidato de la presidencia de la prensa Martín Otanera. Fue gerente de venta de la revista Pandora, del Diario Nacional, se destacó como administrador de sus empresas, como presidente de la Universidad de Telecomunicaciones, la Casa de la Empanadilla, Ibería Cristina Caigos y Globes Construcción. Es especialista en educación de idiomas, con una maestría en educación, menciona educación especial. Su tesis fue publicada como una aportación original en la aplicación de la neurociencia en la enseñanza de lenguaje a estudiantes con autismo. Actualmente ejerce el ministerio, en cuadras públicas y colegios universitarios de Puerto Rico. Secretaria Ejecutiva de la Mesa Unidad de Ciencias de Puerto Rico y presidente de la AIS-BEN, organización que persigue, a través del voto, el derecho de un proceso democrático de elección, apoya la resistencia en el desanguerzo, comprometida con Dios y su parte de Venezuela, con su compromiso mayor. Gracias. 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 Gracias a ustedes en este evento. Nosotros entendemos que les aparezca una institución política marcada en el desanguerzo social. El Consejo Nacional Electoral actúa en forma parcializada. Nosotros hay defensa. Somos una resistencia positiva en la violencia. Nosotros reconocemos que somos mayorías y promovemos propuestas a la violencia. Y rechazamos el sometimiento de nuestro país a un gobierno transgénero. Estas son las cortas palabras que suficientemente enfrentan. El deseo de informarnos. Deseemos que hoy en día laboral, nuestro invitado que considera bien a Puerto Rico no conoce estas cosas, pero van a ir llegando un poquito más tarde a lo que confiamos en que siempre podemos ver. Airemel está pendiente y permanentemente recibiendo propuestas para que nos han unido en pro de que la democracia se rechace en nuestro país. Estoy confiando plenamente en que Dios nos ha llamado, porque Dios es el Dios de la historia y por eso estoy en el día y el doctor, el doctor, el doctor, el ministro, el que nos lleva y nos ayuda y nos obviene en esta propuesta. Muchas gracias por haber venido. Y se le den a la hora. En nuestro teléfono, estamos a la hora. Gracias. A continuación, la ponencia de la doctora Consuelo Guiseño, Derecho Humano. La doctora Consuelo Guiseño es doctora en psicopedagogía, ex vicesecretaria del Departamento de Educación de Venezuela, presidenta honoraria de la Asociación Universitaria Interamericana, directora de los programas de Educación Especial en Latinoamérica. Participó en los programas de Israel en la creación del desarrollo de la inteligencia, asesor en Italia en los programas de Teatro Social de Ginald, Awi. Doctora Vicente. Gracias. 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 Buenas tardes. Están muy contentos de tenerlo aquí. Siente, siente la cordialidad, el calor, el sentir de que vamos buscando cosas muy especiales, cosas del diario vivir, en nuestras familias y estamos incontentos de tener a todos nosotros y a Ludwig vino especialmente para explicarnos de la mejor manera posible su especialidad en la parte de la elección. Voy a comentar sobre derechos humanos. En realidad, todos tenemos bastante información y de paso la vivimos en nuestra vida diaria y observamos cuando se aplican y cuando justamente se hieren los derechos de las personas. Entonces, hay soluciones que creo que son de bastante interés. Yo lo digo siempre y estoy cierta preocupada porque se vaya formando una cultura política. Creo que es muy necesario que se forme una cultura política. En este sentido, dirigo siempre en todos los trabajos, las organizaciones y las colaboras, porque creo en la sociedad civil. Y creo que la sociedad civil tiene la obligación inalienable de atender, de dar seguimiento sostenido a los problemas éticos en los servicios públicos y en sus diversos niveles. Es un aspecto éticos que debemos estar pendientes y debemos estar nosotros, la sociedad civil. Es un deber ciudadano conocer los procesos normativos y ejecutivos en la decisión pública y privada. La sociedad civil es el capital social de la visión. Se fortalece y se fortalece y crece en la medida en que sus acciones, actitudes y propuestas salen de los temáticos artilistas, ideológicos, convencionales, hacia las organizaciones abiertas, culturales y, sobre todo, participativas, basadas en los derechos humanos, en toda su extensión y particularidad. A los medios de comunicación competen realizamos una labor inmediativa informativa en ese orden, pues se requiere una formación ciudadana a través de los medios, ¿verdad? La sociedad civil es muy importante. Hemos visto y vivido la intervistencia de la sociedad civil en esta época por demás tráfica en términos de acción política que vive en el mundo. La sociedad civil es pesante. Gran número de personas y aún de instituciones, organizaciones cívicas, culturales, en una especie de parálisis social. Existen, sin embargo, sin duda alguna, suficientes elementos para consolidar una cultura política existente, actual y así. Es por eso que surgen organizaciones juradas, círicas, como Aiden Bain, que toman la iniciativa de divulgar y consolidar sus saberes e ideales. Por ello, hoy hablamos de los derechos humanos que están heridos, venoscavados y al extremo ignorados en nuestra Venezuela y aún más allá, en las ciudadanías declaradas y en la cero de democracia latinoamericana. Todos conocemos los derechos humanos que están heridos, de hecho, hemos hablado siempre. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros conocemos y nos vemos a veces sufrido la lesión de nuestros derechos, otras veces hemos abogado con estos derechos y finalmente, pues, en alguna manera siempre los conocemos. ¿Qué es lo que nos vemos? Los derechos humanos son fundamentales y que involucran a todos, ¿verdad? El derecho fundamental es el derecho a la vida, que involucra a todos los otros derechos, el derecho a la educación a lo largo de la vida, y que en su condición necesidad. Este es sumamente importante, porque en el ámbito educativo, todas las personas tienen un derecho a la educación, y a una educación de calidad, una educación adecuada a las condiciones propias de la persona. Por eso hablamos de educación especial, por eso hablamos de educación en diversos idiomas, en lingües, en comunidades, en metodologías y aplicaciones diversas, porque la educación realmente es sumamente importante. Y está tan legionada, y está tan legionada, que por ejemplo nosotros vemos, y me disculpan, pero tengo que hacer la referencia en diversos idiomas, y me disculpan, pero no tengo que hacer la referencia en diversos idiomas, y me disculpan, y me disculponía que es un riesgo de la educación, y me disculponía que es un riesgo de la educación, que es un riesgo de la educación, y me disculponía que es un riesgo de la educación, que es el nacional, en el periodo de los triunfos, y un nacional de возвналqués, del 7 de febrero del 2010. Y lo considero porque este no se haga patente en términos de la violación de los derechos humanos y este derecho a la educación. Fíjense, usted aquí en la cinturada, en la cinturada, en la cinturada, el presidente de la cinturada, el presidente visitó, es un título, el propio Taller Educativo Integral. Y entonces él habló allí que ese taller eran instalaciones originalmente eran de las organizaciones de Media Vega y están destinadas a taller de formación integral de niños quemados y otros estudiantes del sector. Ese es un taller que se fundó justamente porque estábamos aplicando una política de integración en la universidad social, pero resulta que muchos de los niños quemados, y de los jóvenes quemados, está de toda la atención y la seguridad, etc., entonces ese taller se creó justamente para si el taller fuera de ellos, el local educativo fuera de ellos, y los niños y los jóvenes del sector vinieran a la institución. O sea, era una integración de afuera hacia la institución era propia de los niños, ¿verdad? y los que venían eran los adultos y así se fueron acostumbrando y se fueron integrando. Este señor no le pareció esta actividad. Y entonces le digo que la burguesía va a tratar de ganar. Entonces era y esta señora ella había fundado y ha ayudado y había creado esa asociación porque su única hija casando la luna de miel en los Estados Unidos hubo una explosión de gas y vieron que van allí. Y lo que le pagó el seguro esta señora con ella llegó y lo invirtió justamente en ayudar en crear esta asociación que se llama la asociación de asociación de medicina plástica para la pandemia que va. Entonces se trabajaba tanto en el hospital se ayudaba con los médicos pero entonces también se favoreció la parte de educación y con ella sin interacción yo tengo es como un testimonio de cómo se lesionan los derechos de las personas y estos son derechos de los niños y también es como sigue la situación ¿verdad? en todos los niños entonces esa educación a lo largo de la vida de acuerdo con las condiciones y las necesidades no se cumplen no se está cumpliendo la necesidad realmente porque en estos últimos años han estado destruyendo todos los centros de educación también tenemos el derecho a elegir como decía el doctor Moreno este conversando en entrevista y lo lo vimos también en entrevista radial elegir en libertad elegir en plena consciencia y un derecho inalienable derecho sumamente importante y necesario el secreto del voto libre comprobable con identidad tenemos también otro derecho que todos no tenemos pero no tenemos los derechos más bien comenzar cómo se vive en cuanto a la salud integral desde la prevención y desde la concepción y atención a la madre nosotros tuvimos programas en donde incluso programas que se transmitían por radio o sea que las personas podían seguir toda esa normativa sin costo alguno solamente teniendo este pequeño radio en la casa y aplicándolas dentro de un programa que se llamó programa familia actualmente por ejemplo hay una ley acaban de aprobar una ley que regula la lactancia a esta altura algo que ha hecho siempre en el país ahora la regula pero el asunto es que los terceros son burguetes entonces actualmente se está prohibiendo por ley la compra de los terceros resulta entonces aquí se llama las maraveras perdón nosotros entendíamos este porque pero como tú quieres mis amables este en realidad pues a veces hay una necesidad y nosotros lo entiendo lo hemos vivido siempre la única que la luz es buena arana que no se lo extraen pero tienen que ponértelo en alguna botellita en algo porque un niño está pequeño pero entonces resulta que ahora están prohibidos y van a tener necesidad como ahora todo se reglamenta y de eso no hablo porque ustedes no forman el segundo tienen que tener como una receta como una algo que les permita comprar este local este es una novedad de las últimas semanas entonces no hay derechos atendidos desde la concepción y de la atención a ver esta regulación de la la también desde uno de los derechos no es importante en el derecho a la justicia al juicio justo tampoco lo tenemos en primer lugar no hay separación de poder esto no es un crédito duro y no hay separación de poder por lo tanto el juicio no es un juicio con como el estatuto de los derechos entonces tenemos presos políticos que han sido maltratados incluso con prohibición de recibir algo que es el sol hay presos políticos también hay personas que están enfermas justamente porque su cuerpo no se elabora camina de nieve porque no es permitible recibir el don es una denuncia insible que hacemos y siempre solicitamos que se tenga en cuenta de la situación que se presentó que en muchos casos fue obligar afición a través de un programa de televisión su lado mira su lado de 30 años como sacó con la doctora afición que fue así en un programa en esta lista de tenemos el derecho a la alimentación ¿verdad? Bueno en Venezuela se han destruido milas empresas se han destruido plantaciones cosas tan absurdas como por ejemplo la región del sur del sur del lago de Marcaio que era una zona muy amigable y se instalaron personas que secaron la que ellas tienen las etc y es una zona muy fértil y rica productora sobre todo de plátano maduro de plátano pero eso lo es propiado le produjo un tal lo que era ministro de agricultura en ese momento con una franela de Che Guevara un reborde de el cinto y tenía muchos años que los rusos que no conocen ni siquiera la de plátano era lo que iba a recibir esa tierra y en efecto la recibieron y estaban por sus recursos totalmente impregnidas fíjense el derecho al trabajo el derecho a la propiedad el derecho a la vida que estas personas han estado habituadas por generaciones todas esas zonas que ahora Venezuela no tiene suficiente alimentos en Venezuela hay escasez extrema ya no es que falta tal cosa o esto no vamos ya la situación es extrema porque en Venezuela exportaba arroz exportaba azúcar los cañaverales a mí perdónenme la anécdota pero yo soy de una zona de una ciudad que se llama Martín Cimeso que es un altiblanito y a fondo tiene un río que es el río sur y esos valles uno creció viendo esos valles con grandes delísimas nacientes de caña que muchas veces taseábamos los vallinos bañábamos los ríos caña y el río teníamos allí este bueno fue doloroso cómo por solamente explorar aquella tierra ver pasar de los tractores a la carne que estaba madura para ir a los tractores y no solamente en la zona del llano igualmente las exporciaciones se hicieron en el porno las zonas por ejemplo han estado el ganado atendido y saben cómo es ese manejo del ganado y van buscando la manera mejor de crearlo esa la entregaron así y bueno pues fue poca la carne para hacer perdiña para distribuirlo los valles de aragua la última vez que presentó la niña reempezó con todo también a todo de manera que actualmente produce trabajo en otras partes porque tiene que comprar todo porque la producción sea el derecho humano de las personas de su alimentación de su seguridad económica de su trabajo esto es como para ver la diversidad en que se manifiestan y cómo se viven los derechos realmente que no es únicamente la letra sino cómo se vive en el trabajo en la agricultura en la cría en fin todas las materias de trabajo eso también está confundado en el porque estas personas han perdido todo también de la expropiación de empresas de industrias la industria del papel por ejemplo de burla oídos colorarios han creído el derecho de atrever en los abandonados en el escrito del escapé del papel sanitario pero en Venezuela las empresas capeleras fueron invadidas y destruidas y resulta que esas empresas como todos por ejemplo esas empresas capeleras y me correspondió trabajar en un programa que llamábamos a la empresa en la escuela y entonces allí había habíamos hecho un estudio para contabilizar todos los conocimientos que tienen las personas que trabajan con sus verticales de la industria y crearles un nivel evaluar y crearles un nivel y que pudieran continuar sus estudios y considerarlo como mirados como un medio técnico así estaba ese enfrente la de cerámica los cementos la grande empresa de Guayana con aquel famoso río inmenso el orinoso el guri con todas estas centrales hidroeléctricas bueno en venecerra se le van algunas agentes a cada rato en un día en casi medio día o un día complejo en donde las personas en otros casos no tienen salud no tienen el derecho de vivir con calidad de vida porque el tener vida en la casa es calidad de vida es sanidad sin recreación total es como ver los derechos viviéndolos viviéndolos sintiéndolos y como todo entonces esta escasez después tenemos también la la recreación debido a la violencia la violencia sistemática hay una violencia sistemática que prácticamente la recreación en la larga en el bueno eso se ha ido perdiendo bastante y por supuesto todo el otro aspecto de la recreación que puede ser el salir de noche en el cine en el bueno tantas cosas el derecho a la recreación eso también es algo computado por la violencia las personas por ejemplo con discapacidad Venezuela está en deuda Venezuela está en deuda con las personas con discapacidad porque no ha firmado la convención de las Naciones Unidas en el Hay una ley que no se está aplicando y entonces realmente la cuestión de las barreras arquitectónicas la integración al trabajo la formación laboral etcétera de las personas con discapacidad ese es otro derecho de estas personas que no se está cumpliendo igualmente todo no se está cumpliendo por ejemplo el derecho a la cultura el derecho a la información que tenemos todos incluso las personas que tienen la comunicación por señas por ejemplo el lenguaje de señas de los sordos o porque requieren el trabajo en braille porque son ciegos pues requieren el el libro registrado justamente porque necesitamos un libro y están estudiando o están trabajando o tienen deseos han oído de un libro nuevo de una novela de otro y van al sitio donde esa actividad se realizaba y están justamente trabajando ya también de sus criterios entonces tenemos que el ámbito de la educación especial está actualmente no está funcionando absolutamente en el caso la educación especial la teníamos con estos proyectos familia no tenía el nacimiento de los niños de la agro entonces venezuela no ha firmado esta convención de la ONU en el 2007 y entonces está también con publicado ese derecho el derecho a la cultura el derecho a la seguridad económica los derechos en las personas mayores esa a veces hasta hasta en los bancos para el cobro de las pensiones no hay en realidad comodidad de manera que es otro de los derechos el derecho a tener la seguridad económica de las personas que han cumplido ya su etapa de trabajo y deben acoger a la discriminación y al seguro especial ¿verdad? El derecho de que las personas que están en situación de marginalidad y de pobreza tengan atención atención de salud atención de alimentación atención como toda persona pero entonces no se han hecho políticas públicas que es lo que el derecho llega a las personas a través de políticas públicas ¿no? estos transformaron eso en una palabra en una concepción que nos retro trae a las cartas superadas que vienen siendo las misiones entonces estas misiones realmente lo que son es favorecer el no trabajo y el comprometer a las personas con dáribas prácticamente limones y el derecho a vivir en un país cívico democrático económico y socialmente responsable ese es el derecho fundamental que nosotros tenemos y que no estamos disfrutando actualmente hay lo que llamamos la diáfora natural en parte por la infiguridad y en parte también por la escasez de oportunidades de trabajo instituciones el país es un régimen en donde los poderes públicos no tienen independencia de manera pues que esa es la situación real indigida de los derechos humanos en delincuencia yo le voy a leer una cita que puse aquí que dice porque oí una voz como de el que está de parma angustia como de el que me dice voz de la hija de Dios que extiende sus manos diciendo ay de mí que mi alma desmaya a casa de los transvestinos así claman miles y miles a causa de la violencia instaurada por el sistema de cópico comunismo atrasado decimos un híbrido la verdad y solo la verdad nos hará el niño esta cita es el 431 muchas gracias 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 vamos a escuchar ahora la ponencia del doctor Lúdiz Moreno director de la ONG Pondolinto médico con especialidad en radiología de la Universidad Central de Venezuela profesión que ejerza actualmente en una unidad privada diagnóstico precojo de cáncer de mama voluntario de Súmate en 2006 cuando conoció el sistema electoral como preparador de los defensores del voto secretario de salud de la comisión organizadora estatal del partido un nuevo tiempo Monagas en 2007 y jefe de automatización electoral del partido acción democrática Monagas entre 2008 y 2010 miembro de ESLATA desde 2010 cuando se publicó el análisis sobre los artículos 100 y en 3 de la constitución con fundador de voto limpio desde 2011 donde se han publicado varios análisis sobre el registro electoral especialmente en implementación del sistema automatizado de información los cambios a la ley electoral y exponer el complot electoral al introducir ante el tribunal supremo de justicia la impugnación de las elecciones presidenciales el 7 de octubre del 7 de octubre de 2002 doctor Moreno muchas gracias Ricardo muchas gracias a quienes están aquí muchas gracias a los amigos de la LINE quienes nos han dado mucho apoyo durante muchos años y les retribuimos su preocupación y su interés tanto por la grave situación que ha habido en nuestro país como por la situación de los países con la transición voy a mostrarles una foto de quien fue el guardián antes de salir de Maturín de restaurar donde estoy esa torre que ustedes ven que es visitada quien se le sabe en que está la torre esa torre se quedó allí como un testimonio de lo que había pedido la apropiación de la compañía de alimentos en el centro comercial de Conagas Plaza en la ciudad de Maturín pero el local que era del CAAT ahora es el abasto de un centenario y ahí ustedes pueden ver a la gente junto a colas que les dijeron que había en la pan entonces ya se queda la torre como testimonio de la destrucción de una empresa de la expropiación y se producen colas de compatriotas venezolanos que bueno pacientemente están allí esperando en este caso en la pan en este otro caso en nuestra empresa estaba bastante confundida está la gente haciendo colas para poder alquil la peintura eso sucedió en los vuelos hubo la suerte de capturar la trabajo de los ciudadanos y atravesando se le estaba a un haga muy cerca está Santa Bárbara yendo hacia aquí en esta zona hay muchos pozos petroleros y para mí es bien preocupante esta situación es la primera vez que tengo oportunidad de ponerla en un auditorio pero cada vez que uno pasa por allí ve los manchurros atendidos estos manchurros que no se lo ven en el mundo y la presión de estos manchurros son torres aproximadamente 25 metros de alto y las llamaradas son aproximadamente llamaradas de 5 metros fíjense la columna de uno que se produce una llamaradas imagínense la cantidad de toneladas de un que los manchurros gentilmente arrojamos a la zona de los dominos y resulta ser que los polos son y parte del crecimiento de esos polos que está generando este quino en los pozos petroleros ahora ¿por qué eso sucede? porque no se ha hecho mantenimiento a las máquinas con las cuales se hace el ánimo el gas estas máquinas deberían tener una máquina compresora alrededor de dos dos máquinas por costo como me han explicado los amigos de los hermanos y se les devuelve hacer mantenimiento porque no hay dinero la verdad que cumple un componente en el extranjero o hay que aumentar el patrimonio de los jerarcas que no podría y no se hace mantenimiento a las máquinas y por eso el gas se quema durante 24 horas al día y aproximadamente 25 de posto en el gas imagínense la cantidad de toneladas de unir que se están en el carro al rededor producto de esta falta de mantenimiento tuvimos una exposición en Amway que es una cantidad de almuerzo sabe que los nombro envío mi servidor de prensa a sus familiares y producto de este descuido también tenemos las unidades móviles como este en el cual se le dio una preparanza específicamente a uno de los candidatos del 14 de abril con esta foto que dice allí 14A aquí dice 14A y aquí dice maduro presidente la tomé de jueves o sea que esta unidad no se lava desde el 14 de abril ok no se baña ahora esta unidad miren como está miren como está chocada miren como tienen los cauchos liso y miren como tiene el vídeo el parabén eso lo tomé en la panadería que está en el mundo de los municipios en el estado de un área esta es una de las imágenes que uno puede ver ya la sociedad está reaccionando les juro que no sé quién lo hizo les juro que me pilló solipollo y legítimo porque tiene cuerpo de toro y mente de pollo y legítimo porque es ilegítimo fíjense este es el aeropuerto de Madrid y ya justo antes de montarme en el avión ayer en la tarde cuando venían para acá miren las banderas una al lado de la otra en un mercado libre de buhoneros en el principal aeropuerto de Venezuela y ese perrito estaba correteando a dos extranjeros a dos turistas en el mismo aeropuerto uno podía creerlo cuando se perdió la danza había guardias nacionales ahí les vi las caras pero los guardias nacionales ni me pararon ni me pararon yo pararon yo seguí y ahí está para el corazón internacional un poco más adelante estaba esta imagen que dice Teniat el corazón de la patria de Teniat fíjense este corazón esta imagen de sin color con la estrella justo debajo de Teniat es un golpe fuerte que debemos protestar los venezolanos porque resulta que este corazón fue un símbolo de campaña política que fue prohibido por el CNE y sin embargo aunque fue prohibido todo el patio del CNE estaba destapizado de estos corazones y lo que ahora resulta es que lo absorbió Teniat es una empresa del pago de los impuestos ahora si la empresa del pago de los impuestos absorbe el símbolo político con el cual se va a la campaña del sector de octubre dejando de ser donde estamos parados este es el mismo aeropuerto que está dejando que haya un bonero con las gorras de la bandera de otro país de diferencia de nuestro y dejando de los peritos detrás de los turistas bueno esto fue digamos una manera de transición entre una ponencia y la otra yo les voy a para nosotros el principal de los problemas venezolanos es el hecho de que tenemos un incomunal y abominable fraude electoral este fraude electoral no sucede solo este fraude electoral lamentablemente ha sucedido gracias a la presencia de unos cómplices necesarios para explicar y demostrar esta hipótesis es que estamos mostrando esta manera que se está poniendo en un foro que hicimos hace ya más dos años en el Unión Nacional tomamos una idea de Vicente Díaz que decía que una vez que yo acepto las condiciones no se puede decir que el resultado no cada vez que vamos a elecciones aceptamos las condiciones es decir si hay las condiciones por favor no proteste ¿cuáles son las condiciones que para nosotros son pétreas? son cinco y esas condiciones no pueden ser modificadas no pueden ser negociadas si no den dos si tienen ellos con tres no pueden ser uno si tienen ellos con cuatro no den una si una de las cuatro condiciones falla las elecciones son duras la primera es una auditoría del rey es decir el registro electoral del rey está completamente iniciado completamente alterado y ya vamos a ver la segunda es el quinto y la cinta porque necesitamos que haya certeza de que la cinta no es tu voz lo otro es que el voto sea más importante el voto como tal la voluntad del elector por encima el acto por encima del sistema electoral por encima de los voluntarios el testigo tiene que estar presente en el 100% de los centros de votación en Venezuela tenemos 14.000 centros de votación de los cuales 8.500 un centro de una de los mestas que quedan en sitios absolutamente de difícil acceso o sea más de la mitad de los centros de votación y que el voto realmente queda libre que en este momento tenemos un excelente reconocimiento un excelente reconocimiento por parte de quien ejerce la primera maestra del país porque él ya nos dijo que tenía una lista con 900.000 cabistas que no habían votado por él en esa lista con seguridad es una enorme ventaja que lo había hecho públicamente porque él reconoció que el voto no es secreto y si el voto no es secreto es precisamente porque el sistema nos tira estas condiciones como les dije son básicas complementarias y mentiras con respecto a los indicadores de registro le informamos que el CNE no publica una base de datos pero le entrega a los partidos un dictado con 5 elementos por él estos 5 elementos son el nombre y el apellido la nacionalidad la cédula de identidad la fecha de nacimiento y el centro de voto pero resulta ser que el registro electoral de la ley no tiene 5 elementos sino que tiene 10 elementos en el registro electoral en el renglón de cada uno de los registros de la ley nos falta entonces la condición de discapacitado o no esto es muy importante porque cuando un elector está discapacitado tiene derecho a ser asistido y por el contrario cuando uno está discapacitado no debe ser asistido para que hagan estable precisamente el secreto de su voto la condición de analfabetal no por las mismas razones el sexo y la huella digital la huella digital es un elemento más del registro electoral según el artículo 30 de la ley exigente no hay elementos más importantes que otros no hay datos esenciales que sean más esenciales que otros como saben yo soy médico hay 21 ácidos de esencial 21 aminoácidos de esencial para ser de lina si usted le falta un aminoácido para ser de lina así son estos elementos estos datos esenciales según el real es necesario para ser y no hay algo que sea más en el sector según la ley todos son especiales y la huella digital es un dato que no nos dan que no nos permite nosotros a la publicación o al pueblo a los electores no a los electores nosotros consideramos que según la ley si es posible presentar esta auditoría si pudiéramos hacer aunque tuvimos un acceso limitado a solamente estos cinco datos trabajamos a los electores en la huella y en el negocio un grupo de voluntarios y muchos realmente dio para esto y pudimos registrar que se habían quedado dentro del para el momento del 15 de abril 45.300 ubicados venezolanos venezolanos aproximadamente con del 5 venezolanos extranjeros que tuvieron venezuela un ames un zapá un número de cédula E con un registro que hubiera visto un ames un zapá un número de cédula B con un número de cédula rubros o niños de cuyos es un término buribio de fallecido nosotros hicimos una investigación colocando en google un nombre de uno de nuestros estados escribimos por ejemplo táctica hablábamos de cuyos y hablábamos de este con estas cuatro palabras en google pudimos encontrar las decisiones del tribunal supremo que involucraban a un fallecido por ejemplo porque tenía heredero o porque tenía una deuda o porque había una beca o porque había una situación de paternidad pero el hecho es que pudimos encontrar solamente con el estado un gran grupo de personas y de voluntarios a los cuales nunca le hemos terminado a dar la gracia que fueron bastantes de gente de setor y etc se pusieron cada uno como un estado a buscar estas cosas y logramos recopilar la cantidad de 14.300 fallecidos que estaban en el registro electoral pero teníamos no solo sus cédulas y sus centros sino que teníamos un acta de detención que un juez de la república había recopilado por este proceso judicial que se había regido ¿de acuerdo? y en esta cantidad fueron impugnados 14.300 personas interdicciones cuando alguien está en el predicho pues usted haya perdido la razón o por un problema en un accidente de tránsito que le haya impedido ejercer sus derechos políticos los mayores de 110 años fueron 21.080 personas los extranjeros nacionales analizados datos incompletos con una razón por la cual no se puede votar nuevos electores mayores en años muy extraños para las elecciones del 7 de octubre y para el 14 de octubre y para el 14 de octubre y para el 14 de octubre y 19 nuevos electores mayores de 100 años una persona que cambiaron su nombre desde el año 2006 y los nombres se roban en la cantidad de 2021 sería desfrutante esa es una de las razones que es una de las razones que es una de las razones más importantes para los pueblos y es que el CAIME de la oficina de identificación que inicia un boletín que dice la cédula 7.3 millones no puede ser emitida porque se la robaron y ellos inviten una cartela y lo hacen público bueno porque esa cédula se la asignan una victoria y el dictor no, no, dos elementos del mismo gobierno absolutamente contradictorios se llaman seriales los electores de 111 a 129 años en un listado en el CNE que dice que están defendidos los electores de 111 a 119 años que aparecen votando esos mismos electores en un listado y de 179 personas que no pueden votar pues ahí no votan y la cédula es extemporánea que es un término un poco complicado que se basa en una decisión también de un tribunal que dice que una persona mayor no puede tener una cédula de un número muy grande pero un número muy grande pero un número muy pequeño o que un muchachito no puede tener una cédula de 500.000 ¿de acuerdo? un muchacho de 19 años no puede tener una cédula de 500.000 porque hay una relación una correlación inversa entre la edad y el número de cédula bueno un algoritmo matemático nos permitió identificar de 2.500.000 en función en función de una decisión judicial ¿de acuerdo? en función de la decisión de un juez el total fue de 2.666.425 electores que corresponde al 15% del ministro esto fue recibido firmado sellado y consultado por la oficina respectiva del CNE el 15 de mayo de 2012 y fue consignado al tribunal de justicia el 29 de octubre después de la elección ¿cuál fue la respuesta? que eso no tenía ningún problema yo se quedaron callados nadie ignora ¿cuál es el problema? nuestro criterio el problema es que por el temor a la abstención los partidos certifican todo lo que se puede en el CNE ayer bueno esto es una publicación del 2009 pero es algo que siempre existen las elecciones en la escuela de química de la facultad de ciencias de la UCED fue probada la cinta que se quedaron en el referéndum de febrero y ahí vemos que es lo que ellos hacen con la cinta ellos agarran una caja con un motor de cinta agarran una de las cintas la prometen a varios procedentes y después dicen que todas las camas están bien bueno eso es una diferencia pero para estas elecciones un elemento nuevo que se le ha conocido es un periférico directamente a la máquina de votación pueden ver aquí el periférico en esta pantalla aparece el nombre del elector y en esta pantalla cuando está directamente a la máquina de votación después de que usted coloca su número de cédula en la institución incómoda de ciencia primero se le crea la cédula después de que se le crean la cédula aparece el nombre del elector después de que aparece el nombre del elector el elector tiene que poner su dedo aquí arriba y después de que pone el dedo la máquina de la voz pero imagínense ustedes el concepto de elecciones libres y transparentes como queda después de su elector a mí que se llama Pedro Pérez y le toca poner su dedo en la máquina de votación esto fue público desde el 12 de mayo del 2011 e implica la coexistencia de un cuadro electrónico porque ya dentro están los electores de la mesa digamos los 500 electores que llevó y una casa huella en el mismo tipo un cambio en el procedimiento de votación porque el mandato estaba prohibido y la visualización de los propios datos por la que se le dio el voto cuando se fue votado uno de los problemas que nosotros le dejamos es que si bien esto fue ofertado en mayo del 2011 en junio del 2011 también está la unidad en su comisión técnica aprobó y resaltó el sistema de automatizado de votación ellos argumentaron que la garantía del voto consiste en reordenar aleatoriamente los datos de los electores y votos por separado colocándole a todas las transacciones en la misma hora y limitando los votos uno de los problemas que nosotros encontramos es que la señora que vende para nada en la cerrada del barrio de la constitución de Maturín no sabe nada no entiende nada de lo que pueda significar una máquina de votación que es una máquina de gasto a huella que reordena aleatoriamente los datos de los electores y le coloca todas las transacciones en la misma hora de los electores ella no comprende eso con todo mi respeto y yo no creo que es una máquina porque me da otra máquina y ella siente que ahí le van a alimentar el derecho de voto pero eso era una percepción ya Maduro dijo que eso no es una percepción Maduro dijo que eso es una realidad él sabe que muchas veces no votaron entonces esto fue una percepción a los dos pero gracias a Maduro la verdad no es una realidad el problema es que este activo de votos según me comentaba la mentalidad en el último a través de especialistas de la Constitución Electoral ellos decían que el hecho de votos se encuentra en dictado con una clave compuesta por cuatro partes una parte de la cual de la Constitución del CNI otra de los representantes del oficialismo otra de la Constitución y otra en farmacia y que como una clave estaba aplicada en cuatro pedazos cada uno de los representantes tenía uno de esos cuatro pedazos y un pillón con el acuerdo para juntarse juntar la clave y entonces la Constitución estaba aplicada además de eso la Constitución para el momento de las elecciones muestra la Constitución establecía en el artículo 298 que la ley que regula las procesiones electorales no podía unificarse seis meses antes de las elecciones y para el momento en que fueron convocadas las elecciones el 6 perdón el 7 de abril seis meses antes el 7 de octubre el 7 de abril el reglamento vigente decía actualmente en la implementación del cuaderno electrónico se garantizará el derecho al secretor en ningún caso el cuaderno de votación electrónico podrá estar de alguna manera conectado con la máquina de votación o con cualquier otro componente que pueda aceptar el secretor de votación es decir el reglamento vigente en el momento de la convocatoria decía que no le podían conectar cosas a la máquina de votación y además interesaba que la razón era que se podía aceptar el secretor de votación pues bien seis meses después de esto el reglamento fue anulado y se hizo un nuevo reglamento que decía que se podía hacer un reglamento ¿no? fíjense ustedes en otro orden de ideas es lo que es una de las cosas que se presentan en nuestro país nosotros tenemos centros de votación de una sola mesa centros de votación de dos meses centros de dos meses varios tamaños de centros de votación si nosotros vemos los resultados de la parlamentaria de septiembre de 2010 ponemos todas las mesas de votación todos los centros de votación de una sola mesa y vemos que sucedió allí vemos que el 64% de los votos fue del gobierno y el 36% de los votos fue del gobierno si ponemos juntas todos los centros de dos mesas vemos que el 45% de los votos era del gobierno y así sucesivamente esto es estadísticamente imposible porque centros de votación que están distribuidos aleatoriamente en la geografía nacional cuando usted los coloca a todos los centros de una mesa juntos tienen un resultado completamente diferente a los centros de una hay más de tres mesas y una cosa muy curiosa es que en cualquier reunión en Venezuela usted le pregunta cuántas personas votan en centros de votación de una o de dos mesas y nadie levanta las manos los venezolanos en cualquier reunión votan en centros de las manos ¿quién vota en esos centros de una y dos mesas? probablemente votan en Dios en un lado nosotros propusimos el 23 de mayo que para tener elecciones auténticas necesitábamos condiciones estas cinco condiciones y que la primera condición era acudir a votar así es decir con competencia y con responsabilidad después de esta reunión Roberto Picón representante de la mesa se levantó y dijo arriba en el auditorio nacional se levantó y dijo que ni iban a cambiar las máquinas de mamá ni iban a citar a los técnicos de la posición que habían avalado cualquiera de esas cosas lo que no sabíamos nosotros la primera vez que escuchábamos en esta oportunidad el 23 de mayo del 24 es que Roberto Picón también era uno de los técnicos no lo sabía pues bien seguimos avanzando esta es la foto de la rectora Socorro Fernández ella es la rectora del CNI una de las dos rectoras que tiene su periodo vigente la otra es año a la misma ambas pertenecen al PSV para el momento de su postulación aquí la vemos en un acto del feminismo político antes de que fuera nombrada rectora pero según la constitución la gente que tiene filiación política no puede ser rectora ella y la rectora Socorro Hernández y la rectora Tania D'Amerio son las que tienen en este momento el periodo vigente los otros tres rectores que son Tandro Rivas de Lucena y Vicente Díaz tienen vencidos sujetos entonces fíjense las condiciones a las cuales vamos a ir a la elección del 8 de diciembre dos rectores del PSV y tres rectores con el PSV esta es el CNI esta es la directiva del CNI con la cual se toma bien veamos cuál es la presencia del comportamiento de los distintos de los niños quienes son donde han estado que hacen ellos ellos son felices hay otro rector con con Miguel Cañas ellos estos tres ciudadanos pertenecen al grupo de seguimiento técnico en el caso de Luis Acoyo su secretario de organización de Cristino Cárdenas presidente de la Comisión Electoral elaboró esta recomendación de que se visitaran la sala de la sala y el en 2011 Enrique Márquez de nuevo tiene un poco un carro de cartera no sé si recuerdan la descripción en el video que no se ha quedado en los medios Carlos Reggio y Vicente Díaz que de nuevo tiene un pollo de asuntos en el caso del desarrollo nosotros encontramos que es una persona más impecable en ingenio eléctrico Master of Science Operations Research su primer lugar es en el curso en 1972 y 73 tiene curso a nivel del Master en Operación en Operations Research tiene Master of Science en la Simón Bolívar y director general de la Oficina del Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral en el año de 2003 de 2004 fíjense este antecedente para nosotros es de especial importancia porque el hecho de que este desarrollo haya sido el jefe del Registro Electoral en el año en que se centraron las informaciones en el 2004 en Venezuela y que él haya sido miembro de la comisión que recomendó su compra y que esta compra haya sido sin licitaciones es para nosotros preocupante antes de este momento él fue presidente de Global Process una empresa de telecomunicaciones satelital y esta empresa fue curiosamente inaugurada en 2001 durante la presidencia de este desarrollo por el propio presidente Cávez según él lo dijo en una también fue miembro como ya lo dije miembro de la comisión que recomendó en el 2004 de estas máquinas pero en ese mismo año además en el registro se va a la gestión más de 3 millones de euros la rectora Sobella Mejía inclusive se denunció que él no era una persona de confianza de la posición sino que era una persona de confianza de carácter de los arroyos el arroyo en el 2009 fue mencionado por un wikileak no sé qué valor tenga para ustedes un wikileak pero para nosotros es curioso que un cable emanado de la embajada americana en Caracas haya recibido esto ellos consideraron curioso que el grupo de la sociedad civil habían hecho algunos esfuerzos contra una ley que se estaba gestando en esta actual ley electoral por ejemplo la organización no gubernamental pero democrática suma temprano en agosto hizo una solicitud de una consulta nacional de esa ley que estaba produciendo por todos los sectores en el 2009 de la sociedad para que se desarrollara una ley electoral propia que emanara de la sociedad civil y se le entregara a la asamblea nacional de modo que la asamblea discutiera el coordinador de la posición electoral de la mesa de unidad de desarrollo según explicable dirijo a Polo que sería el representante que interactuó con él privadamente en el 10 de agosto que él no estaba de acuerdo con la posición de suma argumentando que en una pérdida de dinero y de energía intentaba desafiar una ley cuyo paso al tiempo estaba virtualmente aceptado él consideró que no tenía sentido hacer la posición algo que era imposible de detener él subió además en lugar de esto que la oposición y la sociedad civil debían enfocarse en su recurso en comprender los cambios electorales y en establecer un municipio con una estrategia municipal para que se obtuvieran la mayor cantidad de distintos posibles bajo esta ley Arroyo además dijo que era crucial crear una alianza perfecta dentro de la oposición que permitiera el proceso capitalista de la nueva ley ¿qué resultó de esta ley? el año siguiente en el 2010 obtuvimos más ojo y más si esta ley no se hubiera aprobado nosotros hubiéramos obtenido la misma cantidad de diputados proporcional a la cantidad de votos que lo que aprobó la ley en contra de las propuestas de su madre que no parlamos y no es que no se puede detener las leyes antidemocráticas en el futuro de un modo de esto es importante que es una ley de Estado cuando nosotros escucharon una ley de Estado y un decreto 2011 que iba contra la educación y que había muchos padres y muchos representantes un problema que decía cognitivo no tenía ¿por qué no salimos diciendo que los diputados no tenían en ese momento que estaba la ley de Estado y nosotros hicimos la unión técnica de los partidos que no quisieran los partidos no movilizaron a la población y a la población y a la población y a la población y a la población que van a estar toda la loca por la ley por la ley orgánica de los partidos de la ley y el Estado de la población ¿cuántas leyes se han producido después de 2010 la ley de trabajo nos ha hecho tener grandes problemas en las empresas? ¿síense ustedes lo que acaba de suceder actualmente con nuevos salarios impuestos a los empresarios actualmente tienen prohibido abrir los motivos comerciales? los dueños que no tengan empleados no pueden abrir los servicios comerciales los días domingos esto es una violación de derecho humano al trabajo yo soy dueño de un idiota con un centro comercial y el abuelo domingo es decir de la nueva ley que pretenden imponer en Venezuela el nuevo gobierno bien continuamos con el Ciudadanos de Desarrollo que le estableció a Mendovito en una de las auditorías porque es cierto que el sistema de Venezuela no se unido ciento a las nueve de la mañana encontrándose comidos en el centro de datos del CNE se le hizo una auditoría al sistema de administración de lector esto es otra computadora que no es la que ya le he demostrado es una lazo en la entrada del centro de votación que registra la entrada del lector tienen que pasar por allí tienen que decirle su número de cédula a un funcionario el funcionario le va a buscar el lazo y después de que le busquen el lazo le van a dar un papelito para que pase a uno este paso por la primera lazo por la máquina de votación el sistema de información del lector solo sucede en los centros de votación de 3 meses nomás es decir solo sucede en los centros de votación en donde vota la gente que no sabe no sucede en los centros de votación en donde no sabemos quién vota pero además de eso este sistema de información de salud está conectado en tiempo real con el CNI o sea un sistema que no es más que una base simple de datos en el cual en un listado vaya mi cédula y me podían decir vaya vos en la maestra 7 del centro de la tercera de esas cosas es decir el sistema está conectado en tiempo real con el CNI para decidir el CNI hacia la base del centro de votación ¿por qué tengas infraestructura satelital de microondas para que los centros de votación tengan comunicación en tiempo real con el CNI? una de las notas que generó el CNI a esta auditoría que la presidenció era que dada la importancia estadística de la información enviada por el sistema de información al elector desde los centros de votación esa información puede ayudar dada perdón para realizar análisis del comportamiento y perfil del elector venezolano de acuerdo a su edad o sea que ya en esta línea es estable que el computador del CNI está mandando información al CNI de cuál es el edad del elector además de eso las organizaciones políticas solicitaban formalmente al CNI que se haga llegar posterior al proceso electoral del 10 de octubre del 2012 esta información detallada tal como se recibió indicando horas y sexo de votación o sea que está perfectamente reconocido en esta auditoría que el CNI iba a recibir en tiempo real horas y sexo y edad es decir solamente cuando se ha dicho se pueden saber todas esas cosas es decir la máquina no decía mira para 5 electores en la mesa 10 no el elector cuyo número de febre en la mesa 193 acaba de pasar en tiempo real ¿de acuerdo? y ahí está reconocido como el sistema de información del elector pues transcurrió sin observación y los hermanos no tienen más otros otros de los técnicos electorales es Mario Torres que es ingeniero electrónico por la Universidad de 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 Votovica, que es una reunión promocionada por el gobierno de Argentina el 22 y el 23 de mayo del 2008, en el cual él, Mario Torres, fue a exponer las ventajas del sistema automatizado de votación en Argentina. Entonces, para nosotros resulta incongruente que nuestro técnico representante, el CNE, se ha invitado con un gobierno amigo del gobierno revolucionario para promocionar el sistema automatizado de votación. Mario Torres, además, en una reunión de la Polina, el 21 de julio del 2012, hizo una declaración muy interesante, que voy a compartir con ustedes a continuación. Mientras parece, les comento que el grupo de técnicos... Lo más importante que hay aquí es identificar que el sistema electoral no es el sistema de voto dominado. El sistema de voto dominado es un componente del sistema electoral. ¿Cuáles son las características esenciales que debe tener el sistema de voto dominado? Y, el sistema de voto dominado es un componente del sistema electoral. Y, el sistema de voto dominado tiene una declaración. Ya sé, que los ciudadanos o los ciudadanos puedan, con procedimientos simples, precisar el sistema, efectivamente, ante lo que tienen. Es decir, que del año 2004, el sistema de la humanidad es igual. Pero a un momento de revisar una misma gente, pero ahora él se lee y es como su mujer. ¿Ok? La primera es una relación importante. Por eso es igual. No estamos de acuerdo con nosotros. Nosotros somos técnicos. Yo no estoy de acuerdo con nosotros. Yo no lo podría. Si yo era mi poder, no ponernos en lo que se decidió. ¿Por qué no estamos de acuerdo con nosotros? Porque hay intimidación. ¿Por qué no estamos de acuerdo con nosotros? ¿Por qué no estamos de acuerdo con nosotros? Porque tenemos un mismo idioma, pero no tenemos que poner su huella. Caramba, obvio, es muy claro. Aquí no hay un trabajo previo de eliminación, de gerencia, de cambio de la economía. Obviamente esto es producir un proceso de intimidación. Obviamente reclasa el proceso de elección. No, no hay ningún tipo, ningún tipo más. Que en el menor total, aun cuando la huella quede, quede en cuanto al elector, se ha autenticado, con algún retraso mínimo. Y no hay un segundo que lo trabajan. Es decir, si la fuera de la montaña, que esta huella fuera, la huella no presentaba más. Para no hablar del caso de que el elector, o allogo no se ha autenticado, o no se ha autenticado en la huella, pero que apóviamente no se ha autenticado en la casa. ¿Qué es el tercero? Es una mujer. Y lo peor es que al final ni ni siquiera le aplican a la célula, ¿ok? Lo que más que garantiza es que una persona con una célula pueda botar una otra vez, ¿ok? Pero las máquinas mantienen correctas. Es decir, la pasión no está en líneas, como ya lo han dicho, que está en buena línea de los niños, que es una persona con cuatro células, que bote en cuatro centros de dos años, con una célula de la célula. O sea, el final no es, no, no, no. Ahora, si no habrá necesitado un eletro de voto, ¿para quién la cerraron? Eso lo dijo él en un foro como éste, pero nunca lo dijo públicamente. No salió en el periódico. La condición técnica de la MUD no lo dijo públicamente. Y Capilés tampoco fue notificado de que no tenía la capacidad de preservar el principio de un eletro de voto que se llamaba en 48 millones de dólares. Mario Torres estableció que eran especialistas en el área y podían, sin duda, decir que conocen el voto que se llamaba Venezuela en un artículo del Ministerio del 16 de octubre publicado el 16 de octubre. Él dijo que los conocedores de los profesores, ellos eran los mejores conocedores de los profesores del mundo. Y, inclusive, dijo que somos estos conocedores. Él dijo que yo soy el mejor conocedor de los profesores del sistema. Y que él dijo que el sistema funcionó adecuadamente. Y después dijo que no hubo fraude electrónico. O sea, él fue el garante de que no hubo fraude electrónico. ¿Por qué? Miguel Cañas, otro de los técnicos, ingeniero electricista, maestro de cienciado, ingeniería de computación y PhD de ciencia de la computación. Bueno, en 1998 fue transferido a la CANTEB, donde se firmó el cargo de gerente de generación de exposición. Desde julio de 1999 pasó a ser asesor a la presidencia de la CANTEB, donde se desarrolló una estrategia de bandana, que fue el jefe del ABA, y durante el año 2000 se asignó el desarrollo del servicio de acceso a bandana y de trabajo para la CANTEB dentro del gobierno de Chávez. Pero Miguel Cañas, el 28 de julio de 2012, escribió y dijo en el Diario Nacional que los votos virtuales y políticamente tendrían que recibir votos adicionales, virtualmente introducidos a la máquina de computación, y que la auditoría de izquierda y la institución ciudadana eliminaba ese voto. Lo dijo como técnico de la mesa de unidad. Si se crean los votos virtuales y no están existentes, entonces los votos serían dedicados a la primera forma seleccionada, aleatoriamente, después de la máquina de la izquierda. Los votos son dos votos comparando a los votos de rato. Solamente que esta auditoría no se repita. Finalmente, Vicente Bello, diputado del Congreso Nacional en el año 98, y fue electo de manera nominal con 35 mil votos del Movimiento Quinta República. Vicente Bello fue electo como diputado del Movimiento Quinta República en el año 98. La alianza denominada Pueblo Patriótico, Pueblo Patriótico alcanzaba 26 mil 469 votos, y para nosotros es interesante traerles a ustedes la plancha con la cual conformó Vicente Bello, los diputados del 1990. ¿Quiénes son los nombres? Freddy Bernal en el circunstancio 1, Carlos Melo en el circunstancio 2, Nicolás Maduro en la circunstancio 3, Omar Menta en la circunstancio 4, Aristóbulo y Turi en la circunstancio 5, Tía Flores en la circunstancio 6, y Vicente Bello en la circunstancio 5. El Movimiento Quinta República, los diputados de Noron Ruiz, Ligelena y Ligelena. Esto está en el Universal, en 1998, en el monstruo, que es una fuente, pero si escriben en el club, en Google, se están escribiendo ahora. Entonces, en las actas del PNI, se están formando en la acta del PNI, para la plancha, del 1998, con respecto a los diputados, y esto contiene 5.000 votos del 2019. Vicente Bello, el 21 de agosto del 2009, frente a la negativa del PNI, a brindar la totalización del 100% a las actas del PNI, un grupo de técnicos del partido opositor, encabezados por Vicente Bello, y los dos dominos de Monique, y la UCEB, juntaron las copias de las actas, que los testigos del nuevo tiempo, y otros partidos, con un título de retrografo de coger, desde el 2 de diciembre, y pudieron rellenar el vuelco de las actas del PNI, y después fundar. Esto fue cuando hace un referéndum de la reforma, que no se publicaron muy ya muchos testigos. Un UNT dijo que habían recuperado el 32% de las actas, y que sumadas a las de los otros partidos, completaron el 98% de las copias de las actas del PNI. Es la recopilación más cercana al 100% del PNI. Ellos lo dijeron en la prensa, que habían logrado el 98% de las actas del PNI. Y con ese 98%, ellos concluyeron que la ventaja de la oposición en el 2017 había sido del 51% del PNI. Hay dos cosas que parte de los partidos, y es que los latinos somos vivos. Si yo tengo la oportunidad de decir que 5 del 98% de 1.800.000 votos que tú, que eres en otra parte, no tienes, yo digo que de ese 1.800.000 votos, solamente porque soy latino y vivo, tengo 1.500.000. Y te obligo a ser que demuestres lo contrario. Pero ellos fueron muy honestos y dicen que solo tenían que tener más votos. Y otra cosa que es curiosa, es que nunca, nunca hemos podido tener tantas actas con los latinos. Ninguno de los partidos públicos, de la coalición. Pero, sigamos avanzando. En el año 2010, el 12 de septiembre del 2010, se dijo que estaba canalizado respecto del voto. Pero además dijo con respecto a la máquina de matemáticas, que este equipo en su conjunto se había auditado en más de 5 S, tanto al hardware como al top de las máquinas. Y que se concluía que si a la máquina de votación se le sacaba el pendrive, que era el único periférico que se usaba y se intentaba colocar otra cosa distinta, la máquina se tranca y no funciona más. Ahora, esto de que la máquina de matemáticas se arrancaba y se conectaba algo diferente a la memoria removible, era cierto en 2010. Pero, para el 2012, puede ser cierto porque decidieron conectar el style. O sea, él pasó 5 auditorías en las cuales no le conectaba nada y se arrancaba. Pero, en el 2012, el CNE decidió conectar el sistema de presentación del elector y no se trancó. ¿Ok? Bien. Ellos dijeron que no se había publicado el registro preliminar, que se hicieron informaciones el 1 al 15 de mayo, por lo menos las que presentamos nosotros como grupo paralelo, Watchdog, de la democracia. Que el CNE, en la evolución, él expresó que había habido una cifra bastante pequeña comparativa con el CNE, que menos del 0.01% había sido irregular. Y él insistió que era una cantidad pequeña y que hasta ahora las cifras son pequeñas. E insiste con disminutivo, con las cosas que disminuyen por la gravedad de las cifras. Apenas 62 solicitudes de movimientos de gestión, unas 148 solicitudes de inscripción en el Estado que hasta ahora no se han procesado. O no procedemos. Ahora bien. Él mismo estuvo presente en la evaluación del registro de las huellas, y probablemente no estaba, pero era para que estaba para él. Y por supuesto para todos ustedes. Para nosotros esta es la mejor prueba de que haya el registro también. Y es que el 24 de septiembre del 2012 se estableció en una auditoría del CNE firmada por todos los presentes. Y había 1.513.000 victorias que no tenían guayadistas registradas en un sistema que depende de la guayadista. Esa cantidad corresponde al 8% del total de los 18.822.000. Esto es lo que dice la acta. En conclusión se cumplió con la normativa que regla esta materia en satisfactorias condiciones con todo el personal asistencia a la acta. No encontrándose objeción alguna que levanta la presencia de acta, dejándose en presa constancia de la transparencia de la acta. Indicándose que no hay ningún indicio de que los electores sin huellas digitales dicten o afecten negativamente a derechos electorales de la elección presidencial. Como ellos concluyeron de que esa cantidad de 1.513.000 electores no podía afectar sin forma alguna los resultados electorales firmaron conforme a la representación de la elección presidencial. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros nos llamó mucho la atención esta auditoría. Como decía, no encontrándose objeción alguna se levanta la presencia de acta dejándose expresa constancia de la transparencia de la acta. 1.513.000 personas sin huellas. En esta acta estaba analizada la distribución de los electores y nosotros elaboramos en Voto Limpio una auditoría que se puede encontrar en nuestra web www.votolimpio.com pues elaboramos una auditoría que les indico brevemente a continuación con cuatro módulos los electores de sin huellas que tienen un tamaño del centro sin huellas por el Estado o por el entidad federal que está dividida con esta geografía de los electores sin huellas digital con respecto al año de inscripción y adecuación de los derechos de la ausencia de los electores con huellas al marco legal. para nosotros esa es la mejor explicación de que hay fraude porque solamente que no se pueda aprobar esta situación desde el punto de vista del marco único y de la existencia de 1.513.000 de los huellas solamente con un fraude electrónico que vaya variado a la existencia de estos electores debidamente registrados se pueden producir una maquita red pero también es para nosotros dedicados que haya sido aprobado con una firma por dos representantes de la opción diciendo que no hay objeción alguna que no hay objeción de los otros. El módulo 1 de electores sin huellas digital que tienen un tamaño del centro observen ellos dividieron estos tres tamaños del centro de más de 5.000 de 1.000 a 5.000 o menos de 5.000 de electores que tienen un tamaño y la cantidad de electores del registro electoral en esa acta según la proporción de huellas faltantes es decir si faltaba menos del 8% ellos decían que había un 7.2% dentro del registro electoral en los centros de menos pero donde más de 5.000 de electores y faltaban de 8 a 12% de los electores de la opción de huellas digital ellos colocaban que había un 1.3% en los centros de más de 5.000 de electores y así elaboraron este cuadro donde un 600% reciclado 18 millones de electores venezolanos por lo tanto 16.97% de los electores venezolanos que están en centro de menos de 1.000 de electores de 1.000 a 5.000 de electores concentran el 63.68% de los electores venezolanos y solamente el 9.5% de los electores venezolanos en el centro de la opción como este cuadro nos parecía muy complicado nosotros lo simplificamos sumamos estos tres renglones 8 a 12 2 a 16 más 3 a 16 lo sumamos y dijimos bueno como 1.500.000 es el 8% de los electores veamos cuántos centros tienen más del 8% cuántos centros simplemente para facilitar la situación y dijimos los centros de más de 5.000 electores que tenían menos del 8% eran 7.12 y los centros de más de 5.000 electores que tenían más del 8% eran 2.21 y comparé con esta producción los centros de menos de 1.000 electores es decir los centros chiquitos donde no cambiemos a quién vota donde siempre gana la revolución en la tabla en la gráfica se llama la barra de colores los centros de menos de 1.000 electores que les falta la huella digital de menos del 8% son 4.64% pero los centros de menos de 1.000 electores que les falta la huella digital más del 8% son 12.12% vean la diferencia entre estos números en los centros de más de 5.000 electores en los centros de 10.000 perdón de 1.000 a 5.000 electores en los centros de más de 1.000 nosotros inventamos un índice así que no hay un índice de colesterol bueno sobre colesterol mal entonces nosotros vemos que hay un índice que existe en la proporción de los electores sin huella en los centros chiquitos es de 2.5% la concentración de los electores y la concentración de los electores sin huella en los centros grandes es de 0.56% en los centros muy grandes que es de 0.56% es decir que mientras más chiquito es el centro más se concentran los electores sin huella para concluir para concluir y lo demás lo voy a tratar un poco de gasto en la hora nosotros quisimos comparar cómo han sido los resultados de las elecciones del 14 de abril según precisamente estos tres rangos de tamaño de centro vimos que en los centros muy grandes eran sólo los 185 centros habían votado 1.751.000 electores de los cuales Maduro sólo había obtenido 575.000 votos y Capriles había obtenido 8.000 votos en los centros grandes Maduro había obtenido 5.392.000 y Capriles había obtenido todavía una mayoría 5.592.000 pero en los centros chiquitos Maduro había obtenido 1.751.000 votos y Capriles había obtenido 271.000 votos y Capriles había obtenido si establecemos igualmente una relación entre los votos de Maduro y los votos de Capriles vemos que aquí la proporción es menor a 1 es decir, Maduro tiene muy pocos votos a los 200.000 en estos otros tamaños de centro Maduro tiene una proporción más o menos parecida a los votos de Capriles pero en los centros de menos de 1.000 electores Maduro casi que explica los votos de Capriles cuando hacemos una comparación entre los índices de las huellas bastantes y los índices de la votación de Maduro y Capriles vemos que son totalmente coincidentes los centros más de 5 votos hay una proporción de índices bastantes entre los votos de 31 y Maduro obtuvo 0.68 votos por cada voto de Capriles en los centros de 1.000 a 5.000 esta es la proporción pero en los centros de menos de 1.000 vemos que hay una concentración elevadísima de huellas bastantes y una concentración elevadísima de votos de Maduro es decir, por cada persona que votó a Capriles 1.8 personas han votado por Maduro esto no es normal contra las cosas de Capriles lo mismo sucedió lo mismo sucedió por los estados en estos 8 estados en donde ganó Capriles la concentración de huellas distintas bastantes era de 3.67 y en estos 16 estados en donde ganó Maduro la concentración de huellas distintas en los centros era de 3.27 según ese mismo y aquí está en esta misma acta el número mágico de 1.564.58 finalmente pues vemos que esta condición ha ido incrementando en el tiempo a medida que han pasado los años ellos han ido inscribiendo más gente y a esa gente que han inscrito les ha faltado la huella digital al extremo que en 2012 inscribieron alrededor de 500.000 personas de las cuales aproximadamente 150.000 no tenían votos finalmente para la adecuación legal encontramos que desde la entrada en rigor de la ley orgánica de las instituciones electorales que dijimos que no convenía para nuestro país en la cual se dice que la huella digital era un elemento esencial pues ese elemento esencial no se registró en los nuevos electores del 2010 que ya habían trabajado en la ley del 2011 y del 2012 y en un total de 456.000 nuevos registros electorales no tienen huella digital según esta acta que fue firmada sin observaciones con los representantes nuestras conclusiones es que una vez que ella aceptó las condiciones no se puede decir creemos que el fraude sigue ocurriendo con el aval de los técnicos de la comunidad no es lo mismo perder por la selección que perder por fraude para nosotros el fraude dejó de ser ahora un asunto técnico para ser un asunto público y se está exportando y se está exportando se está enviando el fraude a Bolivia se está enviando el fraude a Ecuador se está enviando el fraude a Argentina y ella me interesa y ella me interesa y le queremos las favoreces muchas gracias 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 si tiene alguna pregunta por favor ¿Pueden? 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 Creo que me debo ponerte bien ¿Pueden? Buenas noches a todos gracias por la invitación mi nombre es Federico del Cabo estoy puestomiqueño ¿Pueden? ¿Pueden? ¿Cómo le digo? Estoy impresionado por esta información es muy técnica pero causa una inquietude para todos los que creemos en que el voto tiene que ser la manera de poder participar en el proceso político lo que quiero preguntar es sobre esto de cuando se habla de que hay una cantidad creo que un equipo 460.000 más o menos al final que me traté de concentrarme en eso porque para mí nunca he visitado Venezuela pero por el principio por lo menos he participado directamente en el proceso electoral en el aspecto técnico como se llaman y ahí se habla del aspecto técnico y del aspecto político ¿Cómo se pudiera? y esto es actible lograr que la oposición en Venezuela ponga le ponga presión al gobierno en el poder para que se pueda reducir lo que se conoce como fraude porque la palabra fraude es como muy genérica entonces lo que se está tratando de evitar es que se entronice este proceso esta manera de llevar a cabo un escrutinio porque en algún momento pues yo recuerdo cuando aquí en Puerto Rico uno tenía que utilizar dedos pulgar y siempre era como decimos el proceso está fundamentado como conocen los hermanos que participan en el proceso de la historia en Puerto Rico pues la desconfianza y entonces la inquietud que tengo es ¿Cómo mucha gente que no aparecen con las huellas digitales se pudieran tratar de incorporar? no sé si esto es imposible o casi imposible o no conviene que se llegue a cabo me refiero a que precisamente deben aparecer en algún tipo de listado porque en el caso de Puerto Rico cuando uno va a un colegio si hay 700 personas en una escuela y resulta que llegaron 700 pero en la lista había 600 para hacer algo fácil había hay 100 personas que son padres en la lista pues hay un colegio que le llaman de los hermanitos a mano que así es como se le conoce aquí entonces esas personas obviamente quizá van a tardar más en participar en votar entonces los representantes de los colegios se preocupan porque estos sí puedan participar pero hay que tener la cautela de que esas personas no aparezcan después en otra lista o sea que hay una serie de mujeres de la salud vitales pero como conozco esa es un asunto bien complejo y felicito aquí al caballero la verdad que esa información es impresionante y más lo que digo al final es que es posible que como ustedes saben es que no se puede utilizar que no se puede utilizar el sistema electrónico así que hay que levantar una bandera de que no vayan a ocurrir lo que se conoce como irregularidades pero las máquinas se equivocan a veces porque los seres humanos quieren que se equivoquen usando el término con esta ironía entonces si esa fue una pregunta más bien que no puedo con la audiencia muchas muchas gracias realmente muchas gracias por su atención por su pregunta porque si es una pregunta para nosotros poder poder ayudar alentando a nuestros hermanos latinoamericanos sobre esta situación que nos está aquejando en venezuela que de manera deliberada se está exportando el mundo los niños los niños no definen nada quienes contabilizan los votos lo definen todo o si están de verdadero secretos para instaurar una declaración comunista que no deja de declarar todo el pueblo respaldas gracias es por eso que desde su llegada de presidente Hugo Chávez y ahora sus serrederos ilegítimos mantienen en marca un complejo injustosísimo empatado electoral 100% controlado electrónicamente que le permite al régimen seguir en el poder porque no le hace falta ganar la resistencia sino convencer a que suele el mundo y el pueblo sin querimiento el Estados Unidos Italia Alemania Irlanda y Holanda los gobiernos y la gente le han dado un rostro a la llegada del voto electrónico porque temen que expuse la tecnología para secuestrar la soberanía del pueblo en Venezuela no solo se adoptó el voto electrónico sino que adicionalmente se digitalizó el sistema de información sobre el elector utilizándolo para crear una base de datos que hace creer a los ciudadanos que el gobierno sabe por qué el voto estas máquinas conocidas como cantaruellas buscan destruir la confianza en el secreto del voto que aún pudiera sobrevivir la empresa que destino el sistema automatizado venezolano está siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales del 11 de julio Venezuela en el mundo fueron destinos de la manipulación electoral popular la auditoría de procesos y al sistema las realiza a puertas cerradas el mismo que el gobierno de la ciudadanía que es parte del Estado y ha visto la situación irregularidad como decimos los venezolanos el mismo que pagan y se han envuelto y quién supervisa al poder electoral es cierto que el sistema manual no es infalible pero para hacer trampa hace falta negociar votos y hacer actos con el sistema automatizado un simple código produce variaciones en miles de centros de votación capaces de inclinar el resultado a favor de un candidato los operadores que intervienen en las máquinas también los selecciona el Consejo Nacional Electoral y nadie supervisa su encogente las máquinas permiten una papeleta que le confirma su opción al elector los rectores del poder electoral han prohibido votar los papeles argumentando que el proceso de votación concluya en el momento de seleccionar un candidato para proclamar al senador del Consejo Nacional Electoral no tome en cuenta los votos registrados en el mando que son enviados al licenciado con la complicidad del poder electoral se han convertido en el asesino electrónico de la democracia en Venezuela las naciones más desarrolladas del mundo han realizado la automatización de las elecciones bajo una premisa fundamental no confiamos en conozco ahora para contar votos estas elecciones tomadas por países en el medio sacrifican la determinación de los hermanos se equilibran por su gestión hoy las elecciones ya no le pertenecen al elector sino al régimen mientras el voto automatizado continúe no hay posibilidad de que cojamos el voto electrónico es el arma de las nuevas estructuras para manipular la adicción de los ciudadanos defiende tu voto defiende tu voto defiende tu voto el principal problema yo lo lo comento últimamente y es decir que es el poder hecho bueno lo dije esta es una posibilidad de que no hay errores con un licitán con un licitán con un licitante de ellos son personas que no deben estar ahí y que además no hayan señalado primero puertas cerradas no se van a hacer nada hicieron una vida formal antes que la comisión ante el ex de acción democrática en el año 2009 se lo hice personalmente a general Juan Luz el presidente general de acción democrática cuando visitaba en este partido y me separé de la acción democrática porque feliz ruego había trabajado por este ejemplo pero estaba más contened yo tengo duda yo creo que sigue trabajando para esto también y lo creo porque firma acta de audiencia no se va a dejar las cosas que no habría ni una persona en el año esta es una pesadilla por eso que dice el derecho humano es el cuello de don Cella porque cada año habrá dos veces en años que no se pasa con las decisiones automáticamente todas las actualidades comenzando por estos millón quinientos de ciencias de proyectos no tienen huella de entrada por lo tanto según la ley 456 no deberían estar ahí no deberían poder ellos ellos están invalidados entonces ¿cómo se puede hacer para que esta persona se regularicen bueno lo más importante es que de millón cientos de ciencias cuatrocientos cincuenta y ciencias no pueden estar porque entraron al revisto electoral después de una estrada después de una vigencia de una ley que para tu ingresar tenía que tener de huella fiscal huella porque es un dato esencial entonces fíjate es como que si la universidad durante unos años permite que tú entres siendo bachiller y después dice que para tú entrar a una carrera tienes que ser bachiller y estudiar alemán pero lo dice cuando ya hay un grupo de estudiantes que ya están en segundo año porque se puede decir al estudiante que va a ser segundo año y no les dice que estuvieran alemán que sepan alemán eso es lo que debía hacer el CNE debía convocar al grupo de los electores que no tienen la valla registrada porque cabe nuestra cédula y nos mandan mensajitos por su celular pues nos pueden mandar una cédula diciendo señor Ludwig Moreno por favor venga la oficina renal del CNE porque su valla no está y yo le voy además sería una obligación ciudadana pero esa misma universidad cuando ya la estudiante va a ser la universidad por segundo año dice que para entrar a estudiar una carrera tiene que estar una cédula y tiene que estar de alemán y deja entrar a un millón y deja entrar a 456.000 personas que no estaban estas 456.000 personas que no estaban entrando de manera ilegal porque la universidad decidió que para empezar a estudiar la carrera tenía que estar de alemán por ejemplo estas 456.000 personas tienen que estar afuera y más o menos por 200.000 personas tenemos 456.000 irregularidades que violentan el delito electoral y es una de las causas de inundidad para una elección dice la conformación irregular del delito electoral es causa de inundidad que es su pregunta tiene muchísima validez de 456.000 personas no deben estar el millón se le tiene que pedir a todas las elecciones pero estas elecciones y las pasadas son inundas pero explícale por qué estas 496 no pueden entrar porque la ley decía que tenía este PNR para entrar o sea era un requisito para entrar al delito ¿qué es lo que significa? huella y muerte entonces si no tienes huella digital ¿qué eres? un muerto un muerto un fantasma un evento o sea eres una persona que no tiene un requisito un dato esencial esas 456.000 personas que se han afiliado en 2010 2011 y 2012 entraron sin huella que era requisito para poder esta materia llamada gracias 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 a ti les queremos agradecer a los niños que nos están mandando varias preguntas una pregunta que tenemos ¿por qué seis pruebas de fraude la oposición no las ha mostrado? también nos pregunta ¿de qué manera la sociedad civil puede influir para que la oposición haga que su voto sea defendido de verdad y que no se quede en un discurso que termina solamente desanimando a la gente? ¿qué tal es el rayonero? bueno nosotros primero que no queremos es animar a nadie cuidado queremos animarlos queremos animarlos a que votemos el 8 de diciembre pero queremos animarlos a que nos aseguremos de que voto valiente porque si votamos y no sabemos que vamos a seguir lo que vamos a hacer es ayudar a ellos y que desde hoy hasta el 8 de diciembre lo que debemos hacer es activarnos para exigirle a la mesa de la unidad que quite a estas personas a nuestro criterio realmente no solo mal sino muy bien a favor del gobierno y lo sustituya por personas que estén en imposición de decir cuando veamos esta irregularidad que no se puede detectar o sea un millón que no se hace por favor sacala o resuelve y se pongan los medios eso es lo que necesitamos en la economía nosotros creemos que lo que va a hacer es activa y es inadecible a la mesa de la unidad que es muy buena organizando la decisión muy buena convocando a los candidatos a que estén presentes pero que definitivamente estén presentes muy malas en ciertos condiciones que no están en capacidad de existir condiciones por lo menos que no obstaculice la disposición de otros que si queremos elecciones para que nuestro voto extendidamente puede realizar una organización puede estar por acá por favor para hacer su pregunta como la dice yo te la digo yo tengo quiero hacer una porque mi familia pero yo soy universitaria de estadísticas de investigación y de hecho hay muchas cosas políticas para los partidos principales tengo la pasión y tengo la lógica pero llevándome por la parte lógica y viendo el paralelismo que se hace entre las personas que no tienen huellas y los centros de votación con pocas mesas me corrí porque yo no conocí el sistema la relación que hay entre esas mesas pequeñas las huellas digitales y el hecho de que voten más por el sistema actual de gobierno a mí lógicamente me lleva a pensar que esas personas fueron justitas ilegalmente y por eso es que no tienen las huellas o sea no es que necesariamente estén muertos o sea no es que le parten el dedo es que siguiendo la lógica de dictadura y de si por ciento mi conclusión es que esas personas sí existen pero que fueron a propósito entrados en el sistema sin huellas digitales para que entonces pudieran votar por más de un lugar o de alguna manera o sea que yo creo que sí existen porque si no por qué la coincidencia de que los que no tienen huayas sean los que votan por un sistema deberían estar en la comunidad en los que no existen en los que no existen hay una posibilidad es que no existan para nosotros una posibilidad es que no solamente no existan los electores sino que tampoco existan los centros nosotros no tenemos las arcas de auditoría de los centros de una entrevista hay centros de votación que quedan en sitios en donde son centros de difícil acceso son centros con cárceles nosotros tuvimos la sorpresa pero en la decisión de los cárceles que había cárceles cerradas evacuadas porque los precios se habían mudado a otros centros de difíciles y aquí hay resultados electorales dentro de las cárceles cerradas hay publicados en estas electorales Eugenio Martínez Pucas es un experto electoral que trabaja en este tema desde la prensa de los universales hizo la publicación de que en las próximas elecciones habían votado 90 muertos ¿y cómo lo sabe? porque hay una mesa donde votó el 100% de los electores y el 100% de los electores que votó en esta mesa se votó por Maduro pero resulta ser que en el 100% de los electores hay una cantidad de muertos que están certificados por las diferentes instituciones del país el señor que no murió de tantos años de tantos años de tantos años de tantos años no sabemos por quién votó ese señor en algunas mesas pero sí sabemos que hay muertos que votaron por Maduro tenemos una absoluta certeza gracias al extraordinario trabajo con el Centro de Martínez Pucas de la Universidad sabiendo que en un centro de votación donde hay una cantidad de electores y el 100% de los electores votó el 100% de los electores votaron por Maduro pero aún no estaban muertos certificados entonces de esa cantidad de personas sin huella puede ser que no sean ni siquiera personas puede ser que sean centros inventados en donde no tenemos testigos centros inventados en donde no sabemos que hay una máquina centros inventados en donde no sabemos que hay miembros de mesa porque nosotros no los suponemos nosotros protestamos el año pasado la experiencia de prohibir militares como miembros de mesa entonces está prohibida por tal ley lo protestamos oficialmente dentro de una auditoría y nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron que estaba allí esa persona que tenemos que tener gracias a ti nos dijo otra vez el doctor Luis Fiedra que es abogado jefe de de organismos subalternos del CNE que no había problema de que hubiera militares activos entonces un militar que es un reorden en el consejo de dientes que el gobierno le ordena conformar una mesa que no tiene máquina y transmitir unos datos que no tiene ningún tipo de votos que no es imparcial entonces es una posibilidad simplemente que no exista nada ni la mesa ni el centro ni la máquina ni la máquina tenemos una pregunta desde Radionex ¿Ustedes creen que el voto en estas condiciones están agotadas? ¿Cuáles son los cambios las necesidades? Yo, bueno, respondo brevemente porque quiero preguntarle una otra pregunta la vida del voto no se va a votar nunca la vida del voto se debe seguir diciendo cada vez que podamos hacerlo nuestra misión desde aquí hasta la noche es asegurar que el voto la muerte del voto no se va a votar nunca no se va a votar nunca no se va a votar nunca en Venezuela dentro de la realidad venezolana pero son alarmantes también pueden afrontar en Venezuela porque lógicamente este sistema electrónico de votación se está empezando con instaurar fuertemente en varios países aquí en Puerto Rico por ejemplo se habla para afortunar eso la pregunta que yo le quiero hacer es decir veo que de puertas adentro del distrito de Venezuela ustedes han mencionado algunas estrategias para tratar de ver si pueden resolver esto tratar de explicar esto a la meta de unidad eso es interno pero la pregunta que hago es la siguiente que están ustedes conscientes que este descubrimiento es bien importante para los otros países donde se puede llegar a integrar este sistema para evitar que se controle el resultado de las elecciones por este método cercano existe algún foro internacional algún lugar alguna identidad de la academia que se pueda llevar este descubrimiento de la academia de la academia de la academia de la academia que se puede en la academia que se puede pero realmente alertamos a la comunidad internacional a que vea que simplemente están utilizando las máquinas para poder y que el que compre la máquina es porque se quiere quedar en el poder yo diría vean con la atención quien es el que está viendo la máquina que está mandando si el que está mandando está vendiendo la máquina se quiere quedar pienso que debemos reaccionar después podría volver a presentar el video de Filipina la experiencia de Filipina en el dominio fue como jugadora la manera en que la paz se altera un parlamentario y inclusive es un lenguaje bastante fuerte ante el representante de Madrid porque le vendió algo que no cumplió y eso sucedió en Filipina y en Filipina llegó a andar Madrid entre los largos que se van a presentar los en Bolivia eh ganaron una legislación para hacer el sistema de digitalización de huellas y no tenían los equipos de la digitalización y le pidieron después de que ganaron la legislación le pidieron a las cines de Argentina yo paro de los equipos de la comunidad revolucionaria entonces miren la comunidad internacional debe despertar ante la grave amenaza que significa la abolición de la voluntad popular a través del uso de tecnología de la computación así como son denominadas y nosotros estamos a la orden somos un equipo de venezolanos preocupados por esta situación y así como el gobierno revolucionario está exportando el fraude nosotros queremos exportar la vacuna que sería un pequeño comentario bueno es muy breve que quizás que quizás había esta tendencia de adoptar el voto electrónico tiene algo que ver actualmente con las tendencias de muchos gobiernos de estar ahora construyendo nuevas leyes para fomentar las redes no sería bueno saber qué posibilidades hay de que esto se sepa cuando lentamente y que es un dilema que se está cayendo que se está cayendo la presa pública en la radio tenemos también otra pregunta desde la red vamos a hacer dos preguntas más para cerrar entonces el voto llevamos 14 años denunciando y peleando por elecciones justas pero mientras más denunciamos más los que dice que va a ser el fraude ¿cómo podemos seguir lleno el sistema electoral venezolano y creer que va a mejorar? yo lo voy a decir más o menos como es el sistema de vuestro ritmo primero que nada el que llega a adoptar tiene que mostrar su tarjeta y sus huellas puestas los dos pulgares en la tarjeta el que llega sin eso tiene que quedarse para después y se ponen los añadidos a mano que es común porque no tienen como un medio para chequearle el nombre en la lista cuando se termina la votación se sellan se sellan las urnas se cierra todo y solamente se quedan ahí adentro y tienen que coincidir los números de las personas que han firmado la lista de asistencia con los que están votados los que han ejercido el voto y ahí es bastante difícil porque no puede ah entonces hay una cosa se mancha un dedo con una pinta que se chequea cuando si la persona quiere ir a votar a otro colegio se chequea el dedo y ese señor no puede ir a otro colegio a votar porque está el dedo marcado ese es el método de ahí o sea yo estoy hablando de los que votan aquí que van allá y salen en otra en otro colegio aquí no lo puede hacer porque el dedo por mucho que se lo limpie cuando uno le da con la lampalita se ve que ya votó gracias buenas tardes muy adicionador pero a la vez indignante escuchar todo esto que hemos visto esta tarde aquí para nosotros los cubanos no es sorprendente todo este salvaje fraude si sabemos que viene orientado desde la camarilla de los datos nadie debe sorprender que el sistema de violaciones que ellos implanten donde quiera pues sabemos que va a haber un tremendo fraude lo que si es inexplicable y muy sorprendente es que haya tanta complicidad dentro de la mesa de unidad democrática que uno por acá nosotros consideramos como algo muy idealista ¿no? de un logro muy grande de hecho de unir a los venezolanos pero entonces me pregunto si hay existe esa complicidad dentro de la mesa de unidad democrática eh que podemos hacer los activistas que pueden hacer los venezolanos entonces a través de la ONG para convencer al pueblo de este gran fraude de manera que puedan presionar a los líderes de la mundo porque la otra cosa que me parece complejo es cómo le explican al pueblo es todos estos aspectos técnicos muy difíciles de entender cómo se le explica al pueblo de manera de que podamos recibir ese apoyo y que sirva a la represión a esa dividencia y para continuar la idea una pregunta más ¿cómo creer que con solo denunciar y seguir votando podemos votar la democracia? verdaderamente un llamado un llamado al 5 de julio con interés porque lo que oye a los hombres es la interés el amor de esta vida un dios además que nos ha dado sus matamientos no manques no penas no hurtes ama a tu hermano como a tu mismo tú eres el sexto para amar eres tú el que dice esta mi vida la quiero vivir y la quiero para el que esta así que vamos volviendo vamos a seguir en eso esto es lo que hay que hacer de hecho mañana y habla también la verdad la doctora Ana Bessa decía para seguir con el tema porque nosotros también amamos nuestros hijos estamos viviendo aquí y somos lo que hemos en los países que estamos viviendo hemos encontrado una facilidad de vida para exponer decía Nuno y decía la doctora Biceño algo sobre su que en el exterior estamos viendo las cosas un poquito más claras sin importar tenemos que denunciar si queremos de hecho eso es ahí decir apoyo a la resistencia internacional de los mexicanos en el exterior sumada a la resistencia de ustedes de los cubanos de los puertorriqueños y de gente que va a decir somos libres porque así lo hemos creado somos iguales porque a todos Dios nos hizo igual y todos necesitamos ese mismo nombre nuevamente muchas gracias por estar todos acá vamos a verlo mañana que mañana todavía vamos a alimentar nuestros corazones con lo que ellos han estudiado con lo que han investigado para que podamos hablar juntos para que nunca más un venezolano diga que le regalamos algo a otros países sino que maldastamos nuestro edad para que nunca más el venezolano diga que hemos sido hay contentos cuando nosotros elegimos para que un venezolano no diga nunca más que no somos libres porque tienen un lugar yo defendí a todos y sigamos en esta unión en el nombre de Jesús gracias vamos a seguir mañana a las 6 y 30 de la tarde en el centro comunal de la Palmiranda en la Marina esta es la carretera número 19 en municipio de San Juan ¿en el barrio de la Marina? no, no, no en el barrio de la Marina esto queda en el contrario de Santa Mira atender a Vainquerie sí, perdón está allá al lado de Yaya en esa carretera vamos a estar en el hospital del Niño el tren del hospital del Niño y mañana a las 6 y 30 centro comunal de la Palmiranda en la Marina y vamos a estar con la doctora de la Mercedes y con el doctor de la Universidad Moderna